Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes, bienvenidos a la alegría, el sabor de todos los domingos, el Canteve show, a través de la señal que nos une, Super Canal Caribe, llegó la alegría, a nivel de folclor, de baile, Lula Valdivia, bienvenida. Hola Belito, hola, ¿cómo están amigos? Bueno, este no es mi nuevo look, por si acaso, lo que pasa es que tengo una alergia. A tú te has comparado, vamos a decirlo, tú tienes tu flow ahora de reggaetonera. No, es una alergia que, bueno, en esta época nos da, y estoy con una infección, pero vengo con alegría. Como siempre, como siempre, Lulita. Como siempre, bueno, tú sabes que eso se arregla, ¿no? Vas al medio, te dan unas gotitas. Bueno, ya venimos haciendo un dúo como de Batman y Batichica, eso es lo que la gente está comentando. Para eso existen los lentes, ¿no? Y nosotros, como siempre, uniendo a los latinos. En un solo corazón, por supuesto. Y si es Goya. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno, y mi amigo Isaías, Isaías San, saluditos especiales. Saludos para todos, ¿qué de nuevo para hoy? Bueno, como siempre, una nueva propuesta, una súper entrega, porque la verdad que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Es un programa alegre, sano. Y divertido para toda la familia. Y, por supuesto, nos pueden también ver en las redes sociales. El Cantebe Show. El Cantebe Show, exacto. Bueno, entonces... Bueno, el Lirical va a trabajar con nosotros en lo que son las redes sociales, porque la verdad que necesitamos una manita, una ayudita, y seguimos expandiendo. Ya también tenemos personas... Juan Santos, el Lirical. El Lirical, que nos están colaborando también en la República Dominicana, por allá, Aracelis Peña Peña, también, que seguimos creciendo poquito a poquito. Así es. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? Un buen contenido. Un buen contenido para toda la familia. A ver. Es decir que tenemos a Julio César, La Pureza del Merengue, con el video de la semana, y ya el hombre se ha quedado con nosotros. Y ese video tiene que sonar aquí, Dominicano Cente. Es decir, que para todos los dominicanos que salen de viaje, vienen de regreso a la República Dominicana, ahí está, Dominicano Cente, Julio César, La Pureza del Merengue. Y, por supuesto, también tenemos a la clásica, que ella siempre nos dice, ¡ay, mujeres, somos bellas, bellas! Espera esa demanda pronto. Bueno, y ella le entra al ritmo bien, realmente baila bien la salsa, el merengue. ¿Me tienes que enseñar este clásico? La clásica tiene su aura, tiene su energía, tiene su ángel. Tiene su ángel. Así que también parte de nuestro equipo, nos sentimos muy contentos también de tenerla aquí. Sí, ella viene con todos los chismesitos de la farándula que a todo el mundo. ¿Apoya el chismos, entonces? Bueno, no te digo, porque, bueno, te pasa. Mira, también queremos invitar a todos ustedes a nuestro evento el 30 de noviembre. Pass TV Patterson, lo positivo de Patterson, donde vamos a estar reconociendo lo que son comerciantes, comercios, establecimientos, que ya han estado erradicados con sus puertas abiertas aquí en la ciudad de Patterson por más de 10, 15, 20, hasta 33 años. Tenemos como lo es el Dr. David Mayer, que ya tiene sus puertas abiertas, sirviendo a nuestra comunidad con 33 años en el 82 de la Park Avenue en Patterson, New Jersey, que es mi padrino de por sí. ¡Qué bueno! ¡Qué buena iniciativa, Vela! Te felicito realmente. Eso es el 30 de noviembre en el 351 de la West Broadway en Patterson, New Jersey, cena de gala. ¡Wow! Bueno, y hablando de Patterson, tenemos un video muy bonito que a mí me encanta y a todos también, que se llama... Nuestro documental, Patterson desde adentro, Inside Patterson, es decir, que nosotros... Mira, yo me siento feliz, contento, bien afortunado de ser parte de esta gran ciudad. Llevo ya 33 años en Patterson y te digo la verdad, tú me puedes a mí ofrecer un apartamento en Clifton, en Pasey, y a mí me gusta... No, Patterson tiene su encanto. A mí me encanta, yo soy como adoptada aquí, porque siempre, como sea, estoy aquí. Todos mis hijos han nacido aquí, fui a la escuela aquí, conozco, tengo amistades que no las cambio por nada, he mantenido amistades hasta de 30 años. Es decir, ¿por dónde voy yo ya? No, linda gente, realmente vale la pena venir a Patterson, siempre yo vengo, yo vengo a comer a mis restaurantes peruanos. Y hablando de Patterson, también, ¿qué más tenemos de nuestra ciudad? Pues, distinguidas, a personas distinguidas como nuestra queridísima Elsa Mantilla, que, bueno, estuve presente porque tú no llegaste, no sé por qué. Bueno, tú viste el video live que yo hice, el tapón que estaba en el Joe Washington Bridge, no seas chimosa, clásica, te está quitando el puesto. Estuvimos en el City Hall, presenciando la juramentación de vicealcaldesa de Cultura de la ciudad de Patterson. Qué honor, señora Elsa Mantilla, haber sido su madrina, y realmente... Tú la pegás con Elsa, ¿eh? Claro, porque es un honor que la señora Elsa me haya escogido a mí como madrina peruana. Y a mí como Francisco de Rosario Sánchez, tremendo honor, muchas gracias, muy agradecido, y nosotros vamos a continuar haciendo las cosas bien, positivo, y dando lo mejor de nosotros. Y ya sabe que nosotros la vamos a apoyar en todo, la verdad, porque vale la pena apoyar a una persona tan distinguida, tan buena persona, que ayuda a esta ciudad y a todos los que están saludando. En otra palabra, cuente con nosotros. Así es. Sí, pero ya, la gente va a decir, oh, pero... ¡Ay, qué meloso, qué meloso! ¡Están bautizados! Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, también nos vamos a transportar a todos ustedes lo que ocurrió en La Voz Latina 2018. Tremendo evento, ¿eh? Sí, fue un evento muy bonito, y bueno, el jurado siempre, tú sabes, ¿no? Al jurado siempre le caen todo, la buena onda y la mala. Yo te felicito, que la verdad que lo que es Lula Valdivia y Juan Santos, el lirical, ya que parte de nosotros en el canto de hecho, vienen haciendo tremendo trabajo como jueces, ya que no es fácil. No es fácil, no es fácil, pero como les digo a todos los participantes, que lo tomen esto como un peldaño más, ¿no? Que se diviertan, porque lo importante es participar, divertirse y ganar experiencia. El trabajo es más fácil, ¿verdad? Conducir el programa completo de La Voz Latina. Desde el principio a final, animarlo y conducirlo, ¿eh? Tú feliz. No, pero realmente todos han estado contentos, la verdad, la gente ha estado feliz, todos se han ido con su premio, y bueno, y esto sigue para el próximo año. Mira, que me equivoqué con una palabra la noche entera, la gente me quiso poner una cruz. ¿Por qué? Sí, con la palabra que me equivoqué, que la hemos dicho, señores. Bueno, es que tú, no, lo que pasa es que tú eres más americano, creo, tú hablas más inglés, ¿no? Porque a veces se ven en el español, un poquito que le falta. Yo hablo más español, pero, pero, you know what I mean, when you know who? I don't understand. Ok, ok, entonces, este es parte de nuestro contenido de la tarde, y tenemos muchas más sorpresitas para ustedes, es decir, que no se muevan de sus asientos, quédense ahí, el control, el control, el control, mientras tanto, y dime Lula, ¿cómo te va? Ay, yo estoy perfecta, yo estoy solamente con esto, pero la verdad, como si nada, yo ya quiero ver el programa, ¿ok? Sí. ¿Vamos? Nos fuimos entonces, Ramón. Gracias, llévatelo. Ja, 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 ja. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cashflow Partners. Cashflow Partners. 450 Hackensack Avenue, Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas. Para el buen paladar, contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street. Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en la Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Preparamos para brisas, astillados, ventanas, soru, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario de Prestige Aurogras. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Chiquito Timban y les envío muchas felicitaciones y próspero año nuevo en esta Navidad. Así que a la gente del Can TV. Tú sabes que te ve todo el mundo. Te quiero, Can TV. ¡Gracias! 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 Patterson desde Adentro Esta mágica ciudad es la segunda más habitada de los Estados Unidos. Quedando detrás solamente de New York con una población aproximada de 146.900 habitantes. En sus calles transitan diferentes grupos étnicos, entre los que se destacan los hispanos, que constituyen aproximadamente el 50% de la población, provenientes mayormente de República Dominicana, Puerto Rico, Perú y Colombia. Hay además en la ciudad una importante concentración de afroamericanos. Es esta una ciudad diversa, donde inmigrantes de diferentes países vienen buscando un mejor futuro, asentándose con sus familias en sus diferentes puntos. Y es por eso que en cada uno de los seis barrios en que se divide, se enriquece con la variedad de culturas que le aportan los diferentes grupos étnicos que lo componen. El primer barrio, por ejemplo, con una comunidad dividida entre afroamericanos y latinos. Encontramos el Hospital San Josef, uno de los mejores del área, equipado con los más modernos equipos médicos y un personal que brinda un servicio excelente. En este barrio, también tenemos el City Mall localizado en Main Street, el área comercial más importante de la ciudad. Una calle comercial donde encontramos tiendas de artículos diversos para satisfacer los gustos más variados. Además, con diferentes estaciones de servicio. El cine Fabián, localizado dentro del City Mall, representa un gran atractivo para los residentes y visitantes de la ciudad. En el primer barrio, tenemos también las encantadoras cataratas. Con una caída de agua de 24 metros en el cauce del río Passaic, en el año 2009 se aprueba la creación de Patterson Great Falls National Historic Park y su incorporación al sistema de parques nacionales de los Estados Unidos. El primer barrio es también el hogar del interesante Museo de Patterson, fundado en 1925. administrado por la ciudad, donde una visita representa un viaje hacia la historia industrial de nuestra extraordinaria ciudad. El segundo barrio con una comunidad blanca, con una importante incidencia de bengalís y peruanos que están contribuyendo de manera importante al crecimiento de la misma. En este barrio, el estadio Hinchelife, con una capacidad para unos 10.000 asientos. También tenemos aquí el encanto del Castillo Lambert, donde se encuentra la colección más grande de cucharas de todo el mundo, donada por la coleccionista Berta Schaffer Kampel. Continuando nuestro paseo por la ciudad de Patterson y en el tercer barrio con una comunidad mayormente jamaiquina, aportando al desarrollo del mismo, tenemos el parque East Side, con un lugar ideal para el esparcimiento de jóvenes y adultos. Este parque cuenta con espacios acondicionados para la práctica de diferentes deportes, o solo para ir a caminar y relajarse. El cuarto barrio, con una comunidad mayormente afro, es un área de negocios, donde las comunidades residentes han desarrollado una importante zona comercial. El quinto barrio, hogar del Parque Roberto Clemente, es el lugar que han seleccionado los hispanos para sentarse y desarrollarse, con una mayoría de habitantes provenientes principalmente de República Dominicana y Puerto Rico. El sexto barrio, la atractiva comunidad árabe, mezclada con colombianos, la han llenado con su encanto y han desarrollado una serie de negocios que contribuyen al desarrollo de la economía de esta importante ciudad. Esta es Patterson, una ciudad mágica, encantadora y con grandes atractivos para los residentes y sus visitantes. Patterson desde adentro No, no, no. No, no, no. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre, La Fe Restaurante, con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia en el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey, Coma Confei en La Fe Restaurante. Hola, mis amigos. Yo soy La Pajima, Profita La Grande, la gran soberana de la República Dominicana. Aprovecho para darle un beso y un abrazo fuerte a mi público y desearles felices pascos y venturoso año nuevo. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? De regreso con ustedes a Ritmo de Fiesta. Como pueden ver detrás de nosotros, en la pantalla, lo que fue la gala del Distrito Dominicano. Sí. Hasta ahora lo recordamos porque realmente fue una gala muy, muy bonita, maravillosa. Y bueno, ya hablando de galas y hablando de eventos, ¿tú tienes algo que contarnos, Abelito? Bueno, sí, tenemos una invitación para todos ustedes. El 30 de noviembre, en el lujoso y famoso Brownstone de la ciudad de Patterson, New Jersey. En el 351 de la West Broadway, en Patterson, New Jersey. Ahí desincita esa noche. Possibility Patterson, lo positivo de Patterson. Y a ver, explícame un poquito de qué se trata. Se trata, el evento se trata donde vamos a escoger, junto con el alcalde y también lo que son los concejales que conocen más que nosotros, de los comerciantes, de los establecimientos, esos negocios que ya por muchos años han estado sirviendo a nuestra comunidad, ofreciendo un buen servicio y un alto trabajo. Hay muchos negocios en Patterson. Hay muchos, claro. Bueno, yo vengo hasta, pues ya te dije, yo vengo a Patterson a comer, porque aquí hay buenos restaurantes, pero no sabes, bueno, se van a premiar, entre otras cosas, más o menos, qué tipo de... Bueno, un poco de todo, como restaurantes, mecánicos, en fin, doctores, dentistas, en fin, que son personas que han aportado ya por muchos años al servicio de la comunidad. Y se han mantenido con las puertas abiertas. Y ya tenemos unos cuantos negocios ya electos, seleccionados, para el 30 de noviembre, para reconocerlo allá, con citaciones también de la ciudad. Y casi, casi tenemos también amarrados con el Senado también. Es algo novedoso, ¿no? Porque, bueno, yo sabía que siempre se premian a las personas, algunas instituciones, pero eso de premiar a locales es como un incentivo, ¿no?, para que cada día sea mejor. Esas son ideas de tu amigo, de este servidor. Ah, miren, adiós. O sea, que siempre venimos renovando los eventos, las ideas. Y la verdad, también hacemos cosas diferentes, originales, auténticas. No queremos copiar de nadie. Y son cosas que nos sentamos en el laboratorio. Nos contamos súper tarde, mayormente casi todos los días, pensando, tratando de traer nuevas ideas y trabajar. Claro, de sumar. Y hacer la realidad. ¿Y qué va a haber en el evento, aparte de las premiaciones? ¿Una cena? Supongo que va a haber artistas. Una gran cena de gala. Eso es que tú estás sentadita, Lula, vienen y te ponen la ensaladita, te quitan el plato. Así como cuando estuve ahí. Ah, te quitan el plato, te ponen la pasta, el plato fuerte también, tu postre, que es tu cafecito, que es tu sodita, que es tu agüita. Y también vino y sangría, todo incluido por un solo precio. ¿Cuánto? 60 dólares. Ah. En el Brownstone, tú sabes que en el Brownstone, estamos diciendo mucho. En el Brownstone, tú sabes que los precios usualmente alcanzan los 75, 100, 125, hasta 150 dólares. 60 dólares es un buen precio. Y queremos hacerlo flexible para que las personas puedan asistir sin quejas, claro. ¿Y va a haber música? Vamos a tener a DJ Charlie, de los sobrevivientes DJs. Y también vamos a tener artistas como Lula Valdivia, tú vas a cantar ahí. ¿Ah, sí? Vamos a tener también el lanzamiento, también de nuestro amigo, también el colaborador tuyo, de juez de la voz latina. ¿El Lirical? El Lirical. Juan Santos, que va a debutar, no quiero decir debutar, pero sí el lanzamiento de su nuevo tema. De su sencillo. De su sencillo, correcto. Qué bueno. También tenemos otro artista por ahí también, debajo de la manga. O sea que realmente va a ser muy bonito, va a ser un evento que va a dar mucho que hablar definitivamente. Bueno, tenemos también a Michelin, también a Evarito Martes, el ganador de la voz latina. Él canta muy bonito. Él también va a estar con nosotros. Canta muy bonito. Delectando a nuestros invitados. Exacto. Qué bueno. Qué bueno, Evarito, te felicito. Gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no hablamos? Ya que estamos hablando de lo positivo de Patterson, ¿verdad? Queremos también felicitar a la gran dama y señora, la honorable, la vicealcaldesa de Cultura de Patterson y Elsa Mantilla. Un saludo para nuestra queridísima Elsa. Gracias por ese honor que me dio de ser la madrina de la parada dominicana y realmente estuve presente en el City Hall. Ahí mismo detrás de nosotros en pantalla pueden ver parte de la gala que nosotros estuvimos ahí. Sí, fue muy bonito. Yo fui reconocido, honrado. Tremendo honor con una banda de Francisco del Rosario Sánchez. Qué bonito. Bueno, estuvimos en el City Hall para presenciar cuando la anunciaron. Fue juramentada. Fue juramentada como vicealcaldesa de la cultura, de Patterson. Muchos logros, la verdad que la señora Samantilla para mí también es una inspiración como ser humano de dar lo mejor de mí a mi ciudad. Hay muchas personas que, la verdad, que están aquí, que lo que viven es quejándose. Así, ¿verdad? Hay muchas personas que viven quejándose, buscando los defectos. Y ya es suficiente con lo que tenemos, que alrededor de nuestra ciudad, en otras ciudades donde nos catalogan. Yo no quiero ir a Patterson. Es decir que, tú sabes, nosotros visitamos muchas diferentes ciudades y estados también como New York. Y la verdad que nosotros llevamos, yo en sí, conozco muchas personas también, que llevan a Patterson. Lo positivo. Sí, me gusta cuando se sienten orgullosos de su ciudad. Y, por ejemplo, Elsa Mantilla es igual. Siempre está orgullosa de estar aquí, de ser de Patterson. Y, bueno, es un ejemplo a seguir y es una inspiración para todas las mujeres porque es una dama muy destacada, ¿no? En todo el sentido de la palabra y realmente le auguro lo mejor y aquí estamos para apoyarla en todo lo que sea cultura. Y ya saben, acá. Trabajadora y luchadora. Exacto. Porque es muy fácil, perdón, Lulita, es muy fácil una persona que se haya mantenido ya más de una década, por años y años, manteniendo lo que es la cultura, el desfile, el festival, por todo lo alto, y cada año haciendo un mejor trabajo. Sí, es la verdad. Es muy fácil, tú estás detrás y señalás con el dedo, pero bájate tú. Sí, exacto. Y, además, es muy querida. Realmente, ahí vamos a pasar algunas imágenes. Como te digo, estuve en el City Hall y me dio mucho, mucho gusto estar presente en esa juramentación. Y ella estaba emocionada, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas felicidades. Y la verdad que tú sabes que organizamos galas. Ya tengo varias galas ya organizadas. Y te digo la verdad, no es nada fácil organizar una gala. Y una de las mejores galas que se puede decir que yo he asistido es la del festival y desfile dominicano. Dominicano, yo igual, realmente. Es decir que así concluimos con este segmento. Así es. Bueno, hemos hablado de Patterson. 30 de noviembre, Brownstone. Ahí nos vemos, de todas maneras. Y esa mantilla, felicidades de nuevo. Continuamos. Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido a Mi Cemento de Farándula. En su programa favorito, El Cante B. En Mi Cemento Farandulero, vamos a iniciarnos con Geraldine Bazán e Irina Baeva, que protagonizan Guerra de Bikini. Así me informa Polimetro. Geraldine Bazán e Irina Baeva han estado en una polémica desde que se dio a conocer la relación que mantenía Baeva con Gabriel Soto. Por lo que en redes sociales existen diversos usuarios que han comparado a las dos famosas. Y es que desde que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva era solo rumor. Diversos usuarios ya criticaban a la bailarina y a Astrid de origen ruso, quien se dejaba ver en sexy bikini al igual que Geraldine Bazán. Lo cual ha causado controversia en redes sociales, pues muchos las comparan. Bueno, mi gente, esta mujer en Amá necesita los guantes. Y por otro lado, Kay del Castillo no se esperaba a esto, a su regreso a México. Así me informa Pi por Español. Tal parece que la actriz, Kay del Castillo, por fin podrá volver a su querido México. Según las palabras entregadas recientemente por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación que vive la estrella de la televisión, por lo cual no ha podido ir a México. El líder político aseguró que debe de procurarse que todos los mexicanos podan actuar con absoluta libertad. Y ella y cualquier ciudadano merecen ser respetados. La actriz de 45 años aseguró sentirse muy feliz de saber que podrá volver a su tierra natal. Kay del Castillo está fea para la foto. Y entrando en materia, la amante de Gerald Piqué habla sobre su relación del marido de Shakira. Así me informa Estrella TV. Desde hace varias semanas, la prensa española ha señalado que Gerald Piqué le podría estar siendo infiel a Shakira. Y algunos postales del espectáculo mencionan que la presunta amante del futbolista podría ser su ex, Nuria Tomás, quien rompió el silencio y habló de la infidelidad. De acuerdo con un grupo de fórmula, Nuria escribió esto en un post en su cuenta de Instagram. Podría ser oído sordo y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que dicen sobre mí. Es probable que su reacción sea debido a todos los comentarios que han estado recibiendo en donde afirma que ella ha regresado a la vida de Piqué para recuperar lo que un día fue suyo. Qué tristeza me da cuando una mujer interviene en un matrimonio. Y en otra noticia, Dayanara Torres y su verdad sobre su novio multimillonario. Así me informa Comercio P. La famosa modelo puertorriqueña Dayanara Torres reveló finalmente la identidad de su nuevo amor. Lo hizo con una romántica fotografía publicada en Instagram. En las últimas semanas, los medios de espectáculo habían especulado con la situación sentimental de la ex pareja de Marc Anthony. Hasta el momento, poco se sabía de su romance. Semana pasada, Dayanara Torres publicó una foto en Instagram bajando de un jet privado junto al exitoso productor de cine Luis de Eposito. La imagen logró casi 70.000 me gusta en su primera 10 horas de ser publicada. Además, varios famosos felicitaron a la Edmis Universo de 43 años por su relación sentimental. Dayanara es además de modelo, figura del cine y de la televisión. En su cuenta de Instagram tiene 718.000 seguidores. Suerte para Dayanara Torres. Y para finalizar, Gente de Zona y Malú Trabiejo con su nuevo videoclip. Así nos informa Cibercuba. Después de varios días de espera y de breves adelantos a través de las redes sociales, ya podemos disfrutar por fin del sencillo y videoclip de Nadie Como Yo, de los artistas cubanos, Malú y Gente de Zona. Esta colaboración entre los integrantes del dúo, Alexander Delgado y Randy Malcón, y la joven cantante de 15 años, Malú Trabiejo, se presenta de la mano de un material audiovisual en el que los tres artistas cobran un total protagonismo. Bonito tema de Gente de Zona. Bueno, mi gente, eso era todo por hoy. Sigan en sintonía en su programa favorito, El Cante de. Y síganme en las redes, La Clásica TV. Y recuerden, mujeres, que somos bella. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Bye, bye. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Bueno, colega, mi colega. Dígamelo, aquí estoy para servirle. Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto y antes de que se vaya el verano. Claro, hablarte con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners, número de teléfono en pantalla. Micro préstamos para poner tu negocio, también para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir, que el 90% de las personas que aplican califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo diez minutos te pueden decir si tú calificas o no. ¿Qué te parecen? ¡Oh, my God! ¡Incrédulo! Es decir, que si tienes casa y ya estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan un dinerito para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayudan a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdenme en eso. Es decir, que número de pantalla, márcalo. Pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el dos cero uno de la marca Street, Parezón, New Jersey. Teléfono nueve siete tres dos siete nueve cero cuatro veintinueve. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Preparamos para brisas, astillados, ventanas, soru, fuertes, latiadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario de Prestige Auto Glass. De regreso con ustedes. Dime, Lulita, si te gusta eso, ¿eh? Párate ahí. No, no, no. Es que estábamos jugando y realmente me gustó la vueltita. Estás tú jugando. Vamos a una mariadita, entonces. Oh, my God. Bueno, ahí tenemos a nuestro senador. Felicidades en pantalla. Oh, verdad. Que logró la victoria. Sí, demócrata aquí. Le dio la suerte. Presente. Mira, hablando de todo, Lula, tenemos que decirlo porque como que nosotros damos suerte. Sí, claro. Mira, salió otra vez el senador. Todo el que viene aquí. De vice... Y no sé, bro. De alcaldesa de París. Humildemente. Humilde. El alcalde también. El alcalde también. Bueno, también Perú. Amariza Dávila. Amariza Dávila. Este, mayormente, sí, todos los que vienen aquí salen victoriosos en algo. Y hablando de eso, el que vino aquí también. La Peruvia en París también vino aquí. Y después vino aquí. No se han apiado más de esa silla. Y el concursante de La Voz Latina también vino aquí. Oh, también. Sí, sí, sí. Es martes. No, pero realmente era buenísimo. Pimentel, correcto. Bueno, hablando de La Voz Latina, ¿no? Que hemos estado ahí como jurado y Abelito ha estado como maestro de ceremonia. Ha sido un evento muy, muy bonito donde se ha destacado, pues, el talento que existe, que hay aquí en Nueva Jersey. Y realmente cada año está mejor y cada año está más difícil y más complicado escoger al mejor porque hemos tenido unos participantes realmente extraordinarios. Seis participantes, diferentes géneros, diferentes ciudades, diferentes estados. Sí. Eso es lo que en verdad compone lo que es La Voz Latina 2018. Cada año se pone más difícil, como tú acabas de decir. Y felicidades al presidente Aníbal Alcántara, que estuvo por aquí también recientemente. Y también un saludo para mi compañero de Lirical, que también va a estar aquí. Y fue un trabajo muy complicado, Abel. Realmente hubiéramos querido que ganen todo. Pero aquí tengo la lista de todos los participantes, ¿verdad? Vamos solamente en esta tarde a presentar imágenes de los ganadores. De los ganadores. De los tres ganadores. Primero, segundo y tercer lugar. Exacto. Pero queremos, como yo le dije a ellos en el evento, que sirve para experiencia, aquí todo el mundo ha ganado. Exactamente. Además, es un paso más, es un peldaño más que tienen que seguir todos los cantantes, todos los que quieran dedicarse a esta carrera. Que no es fácil, siempre aprendemos algo distinto. Ganamos algunas veces, otras veces perdemos. Pero eso forma parte de nuestra experiencia. Eso es correcto. Bueno, tú sabes, más de ahí como artista, te costó mucho llegar a donde tú estás. Y siempre nos cuesta, siempre nos cuesta. Cada día tenemos que trabajar en esto. Mira, muchas felicidades a Holly Armonte por su participación, también a lo que es Luis Torres. Oh, Luis Torres, bueno. Y Luis Rodríguez, yo le digo los Luises. Sí, bueno, es que realmente eran buenos todos, Abel. Muy pronto lo vamos a tener por aquí a ellos. El tercer lugar fue para Xiomara Estañaro. Xiomara, Xiomara Estañaro. Xiomara, Xiomara Estañaro. Bueno, me están corriendo, pero yo se lo enseñó ahorita, entonces. Ella obtuvo el tercer lugar, 200 dólares. Ahí vamos a tener algunas imágenes. Y un certificado también de participación. Realmente una chica, una jovencita que tiene muchas ganas de sobresalir. Se le nota el talento que tiene. Artístico. El talento que le nace realmente es maravilloso y bueno, le auguro lo mejor. Ella fue el tercer lugar, ¿ah? Segundo lugar, Marcos Jordan Sánchez, que acabo de mandar un mensaje hace poco, que también va a estar aquí muy pronto también. Bueno, de él destacamos que no solamente era cantante. Compositor, escritor. Exacto, era compositor y ya tenía una experiencia en Alemania con Ozuna, porque le abrió un concierto. Le abrió un concierto a Ozuna, o sea que ha sido realmente un evento donde los concursantes tenían una calidad extraordinaria. O sea, en inglés se dice un background. Exacto. Que ya anteriormente, bueno, vienen, la voz latina es como otra plataforma. Así es. Y el ganador. En primer lugar, Evarito Martes Pimentel, que estará por aquí la próxima semana. Él llenaba con él mismo, con su voz, con su persona. Tiene su y llenaba el escenario y la gente estaba de acuerdo realmente. Él se la trae. Él es un cantante que va sobre saliendo. 1.500 dólares, se puede ver sobre muchas cositas con 1.500 dólares, ¿verdad? Sí. Un traje diseñado por nuestro diseñador dominicano, Martín Polanco. Un contrato también de un mes. Y también creo que algo más que no recuerdo. Creo que no va a grabar un sencillo, ¿no? Va a grabar un sencillo, también muy importante, porque eso queda ya grabado para toda la vida, para la historia. Y ese sueño que tienen todos los cantantes que recién empiezan, grabar algo, grabar una producción. La Voz Latina, próximo año 2019, vamos a llevarlo más en grande. Exacto. Porque ya nosotros, lo que es el Cantebe Show, vamos a formar un equipo más sólido. Somos un equipo, pero ya a nivel de asociación. Está creciendo un poquito más. Asociación, es que se dice la palabra. Claro, ya es el momento. Así es, realmente ha sido un evento muy bonito. Estamos de evento en evento. Yo estoy, bueno, no me has preguntado por qué estoy con él. Venga, pero tú estás como que tú con un columpio aquí. Tú estás como divirtiendo mucho con los comisillitas. No me has preguntado por qué no es mi nuevo look, soy con lente. Realmente ya en esta época vienen, tú sabes, cómo son las alergias, y estoy con una alergia en los ojos, pero bueno. Está bien, lo que pasa es que tú recomparo una luna. Déjate de eso. Bueno, y vemos también detrás de nosotros en pantalla también el alcalde de la ciudad de Patterson, Uyel, ¿sí es? Sí. Andrés Salli, que estará por aquí también. También pasó por ahí, pero. Muy pronto. Ajá. Bueno, y. Y, bueno, ya este segmento ha concluido de La Voz Latina 2018, así que muchas felicidades a todos los ganadores, y nosotros continuamos con más de El Cante de Show. Ramón. Llévatelo. ¡Yé! Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Zacarías Ferreira. Quiero saludar y felicitar a todos ustedes, a la gente de CanTV, a todos ustedes que miran este programa tan especial, realizado siempre con mucho cariño para todos ustedes. En este año nuevo les deseo mil felicidades. Madrena. And there is so much pride inside here. She's proud to be a Dominican, proud to be an American, but above everything for today, she's proud to be a Pattersonian. She is proud. You know, this past Dominican parade, despite the rain, was a success because of her leadership, because of her organization skills, and her ability to bring people together for a common cause. So, everybody is Dominican on that day, because she also believes in one Patterson. Right, Miguel? Yes, sir. She definitely does. So, this is her second tour of duty as a deputy mayor, but this time, she has a specific assignment. She's going to be the deputy mayor of cultural affairs. The council and I, we share a vision. Look what's behind us. This is going to become the top-notch tourist destination for Patterson. I'm tired of people speaking of Patterson in a negative connotation. By a negative connotation. This is it. We're going to be positive about Patterson. We want people to come here, enjoy themselves, and also, we're going to embrace the arts. We want a renaissance in this city. The Arts Factory, I'm not quite sure if you saw it, just got $12.5 million loan to renovate. I was just there today. We were filming a television show. That's what we want, Patterson, to become more film-friendly. Television shows, movies, blockbuster movies. You know, we've had Lean on Me, Hurricane, we even had a movie called Patterson here as well. We want aspiring actors and actresses to participate in what we feel will be that renaissance in Patterson. And we have an amphitheater at the Great Falls. We're getting a river walk at the Great Falls. We're reactivating the Grassroots Arts Commission here in the city because we have a vision. We know where we want to go, and she's going to help us get there. So, please raise your right hand. This is the moment we've all arrived at here. Yes. You ready? I am. Yes, you are. I say your name. I, Elsa Mandilla. That's right. Definitely, yes. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support the Constitution. That I support the Constitution. Of the United States. Of the United States. And the Constitution. Of the Constitution. Of the State of New Jersey. Of the State of New Jersey. That's great. And I will bear true faith. And I will bear true faith. And allegiance. And allegiance. To the same. To the same. And to the governments. And to the government. Established in the United States. Established in the United States. And in this state. And in this state. You got it, baby. You got it. Under the authority of the people. Under the authority of the people. So help me God. So help me God. I, repeat your name. I, Elsa Mandilla. Do further solemnly swear. Do solemnly. Swear. That I will impartially. That I will impartially. And justly. And justly. Perform all the duties. Perform all the duties. Of the office of. Of the office of. Deputy Mayor. Deputy Mayor. Of Cultural Affairs. Cultural Affairs. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. Congratulations. Say something to the people. Well. Let me say it in Spanish. And then I'm going to say. Well, I don't know either one. Oh, I heard that. I was waiting for somebody to say that. Pilar Rivas. How are you doing? How are you doing? Manuel Abandaño. Nuestra gente. Gracias por venir. Yes. Primeramente. Quiero agradecerle a Dios. Amén. Al alcalde. Y muy especial a mi familia. Porque lo que nosotros. Lo que yo soy. Se le doy a la familia. Que yo tengo. Que siempre han estado ahí. Para apoyarme. En cada uno. De los eventos. Y en cada una de las situaciones. Que yo tengo en la comunidad. Al público. Que siempre me apoye. Yo quiero hacer el mejor trabajo. Que esté en la posibilidad. Para la ciudad de Paterson. Paterson para mí es muy importante. Tengo 45 años viviendo aquí. En esta ciudad. Y creo que no hay un día. Que yo me levante. Que no piense. En lo que es la estabilidad de esta ciudad. Porque la estabilidad de esta ciudad. Es la estabilidad de mi familia. Así que. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias al alcalde. A los concejales. A cada una de las personas. Que están aquí en esta noche. Están especial para mí. Fui deputy mayor hace aproximadamente uno, ocho, diez años. Me siento orgullosa del trabajo que hice. Porque por intermedio de ser deputy mayor. Nosotros hoy tenemos aquí lo que es la Plaza Juan Pablo Duarte. Gracias. That's right. Across from the. Chequers. No, I suppose. Not checkers. Yo estoy segura. Que este nombramiento no va a quedar en vano. Yo estoy segura. Ciento por ciento que vamos a hacer muchas cosas. Que van a hacer buena para nuestra ciudad de Paterson. Así que. Gracias por la confianza al señor alcalde. Gracias por el amor y el afecto que me tienes. Y. Yo lo bendiga a cada uno. Yes. Gracias a todos. Yes. 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 P.O.C. Restaurant American Function y Sushi. Perfecto al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres, sesión de niños con videojuegos, amplio salón para eventos privados, catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del estado jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. Coma con fe en La Fe Restaurante. Paraíso. Los ricos inocentes, inmigrantes ausentes. A su tierra van llegando todos los latinos. Los ricos inocentes, los latinos. A su tierra van llegando, ya vienen del exterior. La familia se reúne en la puerta de llegada, inquietando la mirada en el medio del montón. Para observar cuando salga el tío, papo, la mamá, el primo, amigo o hermano, directo de migración. Los inocentes, inmigrantes ausentes, a sus tierras van llegando, todos los latinos en la casa. Los latinos en la casa, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. En la casa hay un saltocho que espera lista en la mesa, en la nevera cerveza, la vaga y un chorrón. Alguna gente que espera, el presente en el que llega, un coloche, una canela, un tenis, un pantalón. Los inocentes, inmigrantes ausentes, a sus tierras van llegando, todos los latinos en la casa. Los inocentes, los latinos en la casa, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Maestro Noé, dígale a Nevis, que viva el merengue. Con más pureza, Julio César. Los inocentes, inmigrantes ausentes, a sus tierras van llegando, todos los latinos en la casa. Los inocentes, los latinos en la casa, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Unos vienen de reposo, a compartir en familia, otros vienen guapachosos, al bonche o al vacilón. Ansioso todo el latino, con su curto de nostalgia, y la urbe se prepara, para ir a su nación. Los inocentes, inmigrantes ausentes, a sus tierras van llegando, todos los latinos en la casa. Los inocentes, los latinos en la casa, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Donde quiera que haya un latinoamericano, late una tambora de nostalgia en su corazón. Este es el merengue para todos los latinos. Donde quiera que haya un latinoamericano, a sus tierras van llegando, todos los latinos en la casa, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Donde quiera que haya un latinoamericano, a sus tierras van llegando, todos los latinos en la casa, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Tío, ¿me trajiste la tenis? ¡Claro! ¡Tú sabes que no está frío conmigo! ¡Wow! ¡Qué chulo están! Llegando a la parte final, la parte cumbre del Cannes TV Show. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por haber mantenido la sintonía. Ponte de ladito, Bélula, que tú estás muy contenta. Bueno, ahí empezamos con la niña, la pinta y la Santa María. Así es. La tres carabelas. ¿Qué te parece el color? Bueno, el color ha estado realmente maravilloso y me gustan mis lentes. No, que tú tienes tu feeling como de americana. ¿Ah, sí? No, yo soy arequiteña, por si acaso. Y este dominicano sabroso, ¿eh? Ay, 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 qué bonito. Nacido en la ciudad de los rascacielos. Así es. Ay, me encanta Manhattan. Así que, mira, ya para cerrar, tú sabías que yo tengo un pasaporte azul. Sí. Muchas personas lo tienen ya. Pero a mí me pararon aquí en inmigración. ¿Ah, sí? Ese pasaporte no era mío por el español que yo hablaba. Sí, me dijeron, ese no eres tú. Yo le dije, no, pues eres tú entonces. A lo que tú quieras. Ay, bueno, amigos, ha sido un placer estar con todos ustedes. Y recuerden encontrarnos después de nuestro programa que sale ahora. Por supuesto, nos encuentran en YouTube como El Cante B Show. Y, por supuesto, en Facebook, en Instagram. Y nada, solamente denos un like. Y, Lulita, ¿cómo tú la pasas conmigo, con el dominicano? Te pasó bien. Tom, mira cómo es. Nos fuimos entonces. Muchas gracias. El Cante B Show. Nuestras redes sociales, El Cante B Show. Ramón, un clóso aquí. Un clóso, un clóso, un clóso, un clóso. Ahora sí, Ramón, llévatelo. No, 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 no.